Aquí está el vecindario, las otras casas, aquí está la calle nuestra, hay muchos árboles bien grandes, son robles, y aquí está la casa nuestra. Ahí está el patio, con un columpio, aquí está la puerta principal, ahí está el gato, se llama Gaucho, hola Gaucho, no te escapes, quédate, 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 quédate. Ok, aquí estamos en la sala, no se ve bien, no hay mucha luz, pero hay piano, hay muchas guitarras allí, y ahí están los sofás, en los sofás hay mucha ropa porque no podemos usar los armarios. Otra vez, el patio, y de aquí pasamos al comedor, todo está en desorden, es un desorden total, hay las ventanas, y ahora pasamos a la cocina, el refrigerador, hay muchas fotos de Otto allí. Y aquí está la comida, vamos a comer unos cornbread muffins, y ahí el traspatio, ajá, y por ahí se baja al sótano, catalogued in the basement, keep doors shut. Otra vez el traspatio, pasamos otra vez por la cocina, otra vez al comedor, hay muchas fotos en el comedor, y aquí está el pasillo, y aquí está el dormitorio principal, otra vez un desastre, y aquí está el baño, es un baño bastante grande, hay muchos jueguetes para Otto, a él le gustan los rubber duckies, y aquí pasamos al dormitorio de Otto, aquí estamos, ahí está su crib, ajá, eso es su crib, ajá, y aquí muchos libros, a él le encanta leer, muchos libros, y tiene un radio flyer, y un piano, muy chiquito, ajá, Ahora vamos a subir a los cuartos de arriba, abro la puerta, subo las escaleras, y aquí estamos, ya les dije que estamos haciendo remodeling, por eso está muy, pues, caótico en la casa nuestra. Ahí es donde trabajamos, ahí está el inodoro, que no está en el baño, porque es un remodeling project, y por aquí vamos a tener el segundo baño, ahí está el lavabo, y ahí va a estar el inodoro, por aquí pasamos a otra parte del baño, aquí va a estar la ducha, habrá un vanity allí para mi esposa, y por aquí no se puede ver bien, pero, pues, un bench, un banco, y allí la cama, y por ahí track lighting, y ahí un ceiling fan, y ahí está todo, así va a ser la casa nuestra.